Hoy vamos a hacer un video bastante cortito en el cual te voy a contar cuánto llevamos ganado ya con los Launchpool que estamos realizando en la plataforma de Bybit. En este caso vamos a tener solamente en cuenta los Launchpool, no vamos a tener en cuenta los premios extra, no vamos a tener en cuenta el Arcade de Web3 y la cantidad de cosas que tenemos para ganar dinero dentro de Bybit y no solamente es hacer trading. Así que quédate y te voy a contar cómo nos fue y cuál está corriendo en estos momentos. Como te comentaba hace ya un tiempo que estamos trabajando junto con la plataforma Bybit, de hecho somos partner de ellos, así que si querés unirte y trabajar con nosotros te voy a dejar como siempre un link en la descripción. Pero en este video yo te venía a contar de qué forma estamos poniendo, por así decirlo, poniendo a trabajar nuestras monedas estables. En este caso es lo que se le llama los Launchpool. Como les he explicado al inicio hay muchas formas adicionales, pero en este video nos vamos a enfocar todo lo que es Launchpool. En estos momentos tenemos para participar del Launchpool de Param. Podemos participar con su token, podemos participar con Manta, con MNT, que es la moneda que tiene el exchange como principal. Digamos, vendría a ser el BNB de Bybit para que ustedes entren en contexto y también podemos hacerlo con USDT. En este caso los APR están bastante bajos, bastante bajos digo por lo que estamos acostumbrados. Este es un 38% en dólares anual, no es para nada bajo, pero para lo que estamos acostumbrados en los Launchpool se puso un poco bajo porque cada vez obviamente hay más gente que está participando de los mismos. Entonces este es el de Param que tenemos ahora, culmina en 6 días. En mi caso tengo depositado 2.000 dólares, que es lo máximo que permite por cuenta, así que tengan en cuenta eso. Y después creo que tengo unos 300 Manta que tenía por ahí dando vueltas. Agarré y los deposité también. Pero te voy a contar cómo nos fue en los pasados, porque anteriormente, bueno, estuvieron el de Mavia, estuvo el de Nibi, pero yo arranqué recién en este acá que es el de Etina Finance con su token ENA. En el caso del Etina Finance, fíjense, el APR que dio fue una bestialidad, un 633% y un 1000% si nosotros poníamos directamente el token ENA. Que de hecho, si ustedes lo ponían, cuando inició el pool tenía un precio más bajo y después aumentó. O sea, fue una ganancia tremenda este fondo. En este caso, con este fondo hice unos 113 token de ENA y obtuve 128 dólares. Podría haber obtenido unos 20 dólares más. Pasa que cuando ustedes ponen sus USDT, por ejemplo, en periodo de staking, tienen que esperar que se los devuelva la plataforma. No los pidan el reembolso antes. Porque si pedimos el reembolso antes, nos perdemos de ese último día. Y yo, como ya había empezado otro launch pool, decidí sacarlo y ponerlo en el otro y me perdí ese último día. Así que podrían haber sido un poco más de 140 dólares. Casi 150 dólares es lo que rindió ENA con solamente 2.000 dólares. Ese fue, obviamente, el de todos los que mejor rindió. Bueno, en el de Mavia no estuve. También fue bastante positivo, bastante bueno. Acá el de Nibi se ve que también rindió un 73% nada mal. Vamos a conocer cómo fueron los otros que ya pasaron. En este caso tenemos el launch pool de APRS, que es uno de los tokens de Aperium. En este me fue medio mal. Y fue porque quise probar, fondear en esta parte acá. Y el rendimiento no daba para cubrir las pérdidas. En total terminé haciendo unos 26,40 tokens. Gané 16 dólares teniendo con los USDT y con algunos APRS. Que, bueno, como pueden ver, el rendimiento este fue un 21,36%. Después tuvimos MERL, que este anduvo bastante, bastante bien. Si apostaban por MERL, tenía un 452%, muchísimo. Pero en el fondo con USDT llegamos a sacar un 80,82%. Esto recuerden que es el APR anual. En total, de MERL obtuve unos 59 tokens y obtuve por la venta de los mismos unos 50 dólares. Recuerden que depende en el momento que uno lo iba vendiendo, es lo que iba ganando. Bueno, el de MODE, ahora que estoy viendo, no lo tengo anotado acá en mi lista de tokens. Pero también no fue un gran airdrop. Pero supongámosle que fueron unos 15 dólares, 20 dólares a lo sumo, con el token de MODE. Que salió junto con el lanzamiento de la red y eso hizo que el token se desplome. Ahí estuve chequeando en la plataforma y en MODE había ganado 9,54. Después, ¿qué tuve? Tuve CTA. Que este cross de Edge fue en un momento donde teníamos todavía el de NOTE. Y salió también el de CTA, pero como pueden ver a simple vista, este da un APR de 58. Este de 139 que hice me enfoqué un poquitito más en el de NOTE. Así que al de CTA lo hice con los MNT que tenía ahí dando vuelta. Y terminé ganando con el de CTA unos 4 dólares con 90. Si bien tenía los 2.000 dólares de fondo acá, tenía también una partecito, unos dólares que iba... Fui sacando a otras plataformas y fui poniendo ahí en CTA. Entonces, como les decía, en CTA obtuve 4,90 y en NOTE obtuve 43,83. Por último, tenemos el de Niam, que es otro token de juego que la verdad me fue bastante flojo. Pero estuve obteniendo ahí lo que pasó también, se dio a la particularidad que estaban los dos juntos. Entonces, preferí dejar toda la liquidez en NOTE y acá tenía bastantes dólares menos, no el límite de 2.000. Y bueno, en este caso gané 4,64. Actualmente estoy en este de Param, que como ven no nos va a rendir una gran cantidad. Pero bueno, va a hacer crecer obviamente nuestras arcas. Así que ahora sí te voy a enseñar los resultados de todas las redes, de todos los tokens que tuvimos ganando. Y que obviamente ya los convertí en moneda estable. Entonces, como conclusión les puedo mostrar. Bueno, en Niam ganamos 4,64. En NOTE 43,83. CTA 4,90. MOUD 9,54. MERL 50,27. APRS 16,23. Y ENA, que fue la frutilla del postre, 128 dólares. Que podrían haber sido unos 20 dólares más. Más o menos mi capital es de 2.000 dólares. Un poquitito más después, pero para hacer un número redondo. En 55 días. Con esos 2.000 dólares obtuve 257 dólares. Es un 12,85%. Y si lo analizamos es un 85%. Así que básicamente sin riesgos. Porque ustedes ponen monedas estables. Y obtienen estos tokens que salen como promociones. O que salen a modo de fomentar el uso de nuevos protocolos. Entonces, ese fue el rendimiento que tuvimos en este tiempo. Que llevamos haciendo los Launchpool de Bybit. Y bueno amigos, llegamos así al final del video del día de hoy. Como siempre en la descripción del video. Van a tener todos los links de utilidad. Para poder ponerse en contacto con nosotros. Bueno, ahí está el link para poder participar en los Launchpool. En los Launchpool, perdón. Nuestro canal de Telerand, Twitter, TikTok, Instagram, canal de YouTube. Y nuestra fanpage. Los esperamos en nuestras redes sociales. Para que charlen, conversen con nosotros. Y se enteren más rápidamente. Cada vez que sale algún proyecto nuevo. Como estos que estamos mostrando. Les dejo un saludo muy, pero muy grande. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.